hola a todos y bienvenidos a cocina con zeynab espero que estéis todos muy bien y mirar hoy os traigo esta tarta de turrón de cacahuete especial para navidad queda buenísima y se hace súper rápido y sobre todo que está deliciosa para estas fechas si queréis un postre rápido y que queréis sorprender a vuestros invitados o para vuestra familia pues hacer esta receta que es súper fácil rápida se hace en un momento si queréis ver cómo se hace pues acompañarme a la cocina que comienza el vídeo estos son los ingredientes que vamos a necesitar a ver por aquí tenemos 4 cucharadas de azúcar 5 cucharadas de maicena 120 gramos de mantequilla por aquí tengo almendras en daditos que será para decorar por encima por aquí tengo un litro de leche y dos tabletas de cacahuete de esas de turrón blando de cacahuete que cada una contiene 150 gramos o sea que son 300 gramos en total y un rulo de estos de galletas maría solamente uno vamos a empezar lo primero que haremos será en una bolsa o en un procesador vamos a triturar bien las galletas como las galletas son blandas se hacen un momento cogemos un rodillo y con una bolsa de congelado o de congelación o una bolsa normal ponemos nuestras galletas ahí y con el rodillo la echamos en un momento o si no pues en una en un procesador como os vaya mejor y por aquí tengo ya el plato donde lo voy a hacer y directamente he hecho la galleta triturada dentro de este molde redondo que es lo que voy a usar para hacer la forma si no tenéis esto este aro pues cogéis un molde normal si lo tienen redondo pues redondo si lo tenéis cuadrado cuadrado lo importante es que tener un molde para que quede bien la forma para que se nos cuaje nuestra tarta ponemos toda la mantequilla lo removemos bien y con la cuchara con la mano lo chafamos y lo vamos a dejar en la nevera mientras preparamos el relleno que para ello vamos a necesitar el litro de leche le echamos el azúcar la maicena y lo vamos a remover bien todo esto en frío lo removemos bien y luego ahora le vamos a añadir el el turrón le añadimos el turrón troceado entero no pasa nada como os vaya mejor porque como lo vamos a llevar todo al fuego para que espese pues no no es importante le añadimos el turrón el turrón si queréis también podéis añadir el de almendra pero bueno yo quise probar el de cacahuete hacía tiempo que lo quería probar el de almendra ya lo he hecho un par de veces y también queda riquísimo y digo bueno como es más económico pues voy a probar el de el de cacahuete pues por aquí le añado una tableta y le ponemos la segunda son 300 gramos en total para un litro de leche lo removemos un poquito para que se mezcle y lo vamos a llevar al fuego sin parar de remover como una crema pastelera hasta que espese mientras tanto vamos vigilando vamos a poner las almendras en el horno para decorar para que se doren un poquito a mí me gustan más tostadas pero si las queréis las puedes añadir crudas pero quedan mejor doradas por aquí ya tenemos la crema ya espesado eso es como una crema pastelera con la maicena espesa en un momento en cinco minutos ya lo tenemos y lo vamos a poner en nuestro molde que habremos sacado de la nevera lo ponemos encima lo ponemos encima lo vamos a decorar cuando ahora que está caliente lo meneamos haciendo un poquito para que quede un poco liso y lo vamos a decorar con las almendras que hemos tostado lo ponemos ahora en caliente para que se peguen bien yo lo siento mucho pero es que tenía invitados tenía invitados y no os pude enseñar cómo queda cortada porque tenía mucha gente en casa me daba un poquito de vergüenza hacer una foto y despedir el vídeo lo siento mucho sabéis que siempre os enseño el corte como queda pero esta vez no he podido tenía invitados y bueno espero que se entienda pero os digo que queda exquisita queda deliciosa mis invitados le encantaron queda muy 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 buena y espero que os haya gustado hasta el próximo vídeo adiós